Quiero decirle, mi amigo, que esto ya se veía venir, esto yo lo considero una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que hace cabalmente 70, 80 años que lo de la misión angélica del Rincón del Tigre le dieron la mano, le extendieron la mano, pero no avanzó debido a que no hubo una gestión gubernamental, una gestión nacional, una gestión provincial, si vale el término. No nos preocupamos con los ayoreos, nunca nos hemos preocupado con ellos. Pero siempre dije que tendrían que ser, digamos, un material humano útil para la sociedad y no una lacra, y no una lacra, y no una lacra, no un peso como son hasta hoy día, lamentablemente. Esto por el descuido. Nosotros vamos por el lado del corazón y a veces pensamos con el corazón y no es así. La cabeza es para pensar, el corazón es para sentir. Mire, pero yo más bien pongo como ejemplo al gobierno paraguayo de don Alfredo Stroessner. Son los mismos ayoreos de Paraguay y los mismos ayoreos de acá. Sucede que los ayoreos del Paraguay, sí, ahorita aunque no hablen castellano, hablan guaraní, pero son útiles para la sociedad porque te saben hacer cualquier tipo de trabajo y son productivos. Los de nosotros no, los de nosotros ahora con la maldita coca, con la maldita coca, con la maldita coca de nueve años en Rincón del Tigre, coqueando a las nueve de la mañana y tomando su alcohol y fumando su cigarro. Entonces, todos los vicios que hay, los tienen los ayoreos. Entonces, todos los vicios que hay, los tienen los ayoreos. Lamentablemente, tiene que haber, tenemos que poner el punto sobre...